aquí va Belén Cruz, hace el esfuerzo para llegar a la cita con el balón en el centro, el balón peinado, queda vivo, queda vivo el esférico en la línea y sale el despeje perfecto de la saga de Juárez, además hay infracción y me parece que si la jugadora que venía de atrás interviene, pues se anula todo por fuera de juego. Yo también creo, pero mira, se está viendo ahí en la toma, Toño no sé si alcanzas a apreciar, hay sangre en la boca que es María. Sí, es María. María Sánchez, ahí fue fuerte el golpe, fue fuerte el encontronazo Sí, ahí está en el choque con la arquera, vamos a esperar para tener una repetición y poder determinar exactamente qué fue lo que sucedió pero vea usted, hay sangrado abundante del interior de la boca de la jugadora del equipo de Tigres, aquí a la arquera le empiezan con las preguntas de rutina, ¿cómo te llamas? ¿dónde estás? ¿qué día es hoy? etcétera No es jugadora de campo, Toño. ¿Perdón? Es jugadora de campo, no es la portera Ah, perdóname, sí, tiene razón Es que aquí con el verde de la playera Ahora se pierde un poco por el pasto Me fui con la finta de que muchas veces el verde es de las arqueros y una disculpa Entonces empiezan a hacerle las preguntas Vamos a ver Sí, sí, fue un golpe fuerte Ahí está la recuperación de la jugadora de Tigres y también de la jugadora Gabriela Álvarez del equipo de Juárez Ya se saludan, un tema pues, futbolero, así es esto y de todas maneras la pelota tiene que ser colocada ahí en los linderos del área viene el árbitro para dialogar vamos a ver se va a acercar la banda aquí vamos a ver la repetición Sí, hubo un manotazo de la jugadora de Juárez de Gabriela Álvarez sobre María Sánchez fue totalmente accidental pero eso no quita lo fuerte del golpe en una zona que es muy delicada y que el sangrado luego es muy abundante Que es muy sangrona lo bueno es que ya se recuperaron las dos y están listas para volver al terreno de juego Bueno, el árbitro viene a dialogar algo aquí con su cuarto oficial y con la primera asistente nos da tiempo de decirle que a los 25 minutos estamos 0-0 Cristos Muguerza Hospital Alta Especialidad Nuestro compromiso y con la primera asistente